Zapato. Zapato. La mascota. Yo pienso que tal vez lo que le van a darle... Bueno, uno tampoco tiene que quejarse, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un aporte del Estado. ¿Cómo que no se tiene que quejar? Pero que eso sale el dinero del presupuesto. ¿Es nosotros que le estamos aportando eso todo como quiera? Yo pienso que sí. Sí, porque al final eso debiera estar, por ejemplo, en el distrito educativo de Moca para que el presidente lo hace a los muchachos. Porque qué gana nadie con que el presidente está entregando la foto y el video. Muy bien. No, pero me imagino que ese fue el lanzamiento que hicieron. Y que ya desde hoy, en el Inavíe, hay parqueado 30 camiones. ¿Para salir por todo el país? Para salir por todo el país. Sí, yo pienso que sí. Porque no van a ir a hacer... ¿El presidente no va a estar en cada provincia entregando eso? No. Además, eso es en los distritos educativos, porque eso se le mandan a las escuelas, o sea, que se ubican y premeditando... Y se hace... Tampoco debe entregar a todos. No, se busca en las escuelas que están localizadas en los niveles de menos ingresos. El sector más pobre siempre ha sido así. Pero ya tráiganlo, ¿por qué es que ya la gente está comprándolo? Yo me junté con un amigo mío que estaba gastando... Hay que traerlo ya. Yo mi amigo mío estaba gastando 18 mil pesos, creo que son dos niños que tienen. Y no compró los libros ahí, seguro. Sí compra los libros. Y lo vi que estaba dando más gritos. Amigo mío del PRM, que tenga el gobierno, que debería estar más tranquilito. Pues me dijo, son 18, y yo lo que hago son 23. Así que se le va el suelo del mes en este tiro de ahora. Yo pienso que la mejor ayuda que pueden hacer es ya envíen eso a los distritos educativos para que, como dice Sandy, ya eso se empiece a repartir. Que la gente sepa que va con... No esperen que la gente lo compre. No esperen que la gente lo compre. Empiecen a llevar eso de manera... Porque yo creo que es embuste, porque yo estaba pensando 600 mil kilos. ¿Dónde caben ser 100 mil kilos? Eso, muchas cosas, 600 mil gustos. ¿Se acuerdan que encontraron un almacén ahí hace poco que tenía muchísimas cosas dañadas? Que, por cierto, no se metieron a nadie a la justicia de eso. No, porque eso había sido una donación... una donación... una donación internacional. Ajá. Sí, que eso no se había hecho aquí en el país. Pero ya había que dejar que se dañaran. Hay que dejar que se dañen cosas. ¿En serio? Mira, mira... Habieron tanta necesidad en este país de niños que les faltan zapatos... Mira, una vez... Y hay que dejar que se dañen... Una vez, una vez en educación... Yo trabajé en educación. Había unos zapatos. Y el director Lina Ville... Si nadie sabe lo, ¿verdad? Yo lo que trabajaba en la comunicación empezó a repartir los zapatos. Con bajo criterio tuyo, sí. Fue porque se dañan aquí. Hay muchachos. Cuando empezaron a llegar y fotografía los zapatos deflecados, se les pegaba la plantilla. Era peor. A ese tipo no lo botaba de casualidad. Y dice yo que quería ir a darlo porque se van a dañar todo ahí. Y yo, ¿y cómo tú aguantas lo que viene para atrás? Te van a decir que te lo robaste. Yo creo que fue una donación japonesa. De unos zapatos de... ¿Cómo se llama eso? Que se calienta mucho los pies. Hule. Como de hule. Algo así de hule. Charol, ¿qué sé yo? Al final de cuentas, el tipo tuvo que guardar los zapatos. Y yo, ¿y qué vamos a hacer con zapatos? Digo yo, bueno, está difícil. Yo solo se era coger y tirarlo de un furgón por abajo de más y agarrarlo con un vaina abajo. Y dice el tipo, ¿y qué? Cuando viene a Bebollo, me ha ido a zapatos. Y van a decir que nos lo robamos. Eso era un paquete de zapatos. Es decir, que es una situación incómoda. La gente lo pone fácil, pero no es igual. Pero el reclamo es que yo creo que es embuste, que Navidad no tiene esos 600.000 kilos. Y si no, que me reten a mí, que pongan los furgones de aquí de Monca. Y yo voy y digo y pego acoso. Y de verdad, está tranquila. Porque yo siempre pienso que... Y Navidad ha tenido tanto contratiempo que yo siempre pienso que es una manera como de complacer al presidente. Presidente, estamos en eso, presidente. El presidente va contento. Coño, está bien, ¿verdad? Lo hicieron antes de... Antes de empecer el año. Y eso de alguna manera entusiasma a la gente y a la gente pobre le quita... Entonces, cuando lleguen los kits de aquí, ustedes me invitan. Y yo voy a hablar con los muchachos del canal para que lleven una cámara, lo graben. Entrega de uniforme y los kits llegaron a Moca. Porque en lo que se averigua el caso, creo que es embuste. Pero eso lo veremos cuando lleguen a Moca. Por otro lado, tenemos el resumen político de la semana. Miren, se está activando fuertemente la campaña política. Yo creo que ya la Junta soltó eso de estar diciendo si se puede o no se puede. Es que no se puede, pero no hay nada... No hay como reglamentarlo. No, porque la ley dice que hay capacidad, que hay libertad. Por eso mismo. Lo que tú no puedes decir es que fulano es presidente. Ah. Pero no lo está diciendo todo el mundo. Nadie. Pero aquí hay candidatos que tienen anuncios. ¿En este programa hay anuncios de candidatos? Pero no dice presidente. Vota cuatro. Pero el voto cuatro es una consulta. Ah. No es voto cuatro para el presidente. Es la palabra... Porque todavía no está abierto para presidente para elegir el candidato. Exacto, pero eso fue lo que me dijo un abogado. Que lo que está retringido es mencionar la palabra presidente porque entonces es una elección presidencial. Ajá. Y eso está prohibido. ¿Y la valla? ¿Y dicen presidente? No, no dicen. No hay valla. Está prohibido la valla. Ah. No hay valla política. No hay valla política. Abinadé iba a poner la valla de Santiago y se la quitaron. No, pero Abinadé tiene una puesta en la entrada de Santiago. Eso la quitaron también. ¿La quitaron? Sí, la de... La que puso este muchacho y el ISEE, ¿cómo se llama? El que se estaba juramentando ayer con el PRM... Eh... Cabrera. Ah, sí. ¿La quitaron también? La quitaron. Ah, bueno. Porque están al de tiempo. A ver, al presidente le quitaron el mismo día que estaba inaugurado. Y han volvido valla. Y fue al ayuntamiento. Y la quito y se la llevó. Entonces todo eso está retringido por ahora. Pero eso es como... Eso es como cuando tú dices que tú eres muy serio. Ustedes uno sabe que tú no echas la... Eso es como que dices, no son presidenciales, pero son presidenciales. Pero vamos a ver parte del resumen. Ah, Margarita estaba aquí en Monca. Otra vez. Lo tenemos ahí también. Vamos a ver resumen. Amado, Papá Hernández. Sí, Papá Hernández. Pero aquí nada más tenemos la parte de Monca. Vamos a ver algunas de las imágenes de... De recorrido. Esa es la actividad de Margarita. Muy buena actividad. Se hizo aquí en Monca. Margot vino, parece, con todos sus brillos. Volvió, porque recuerda que vino ese día. Estuvo la semana pasada. Pero la lluvia no permitió que desarrollara la agenda completa. Sí, ahí... Yo no sé si... Hace un... Hace un... Bueno, pero fue una buena actividad comparada con la última que le hizo. ¿Esto es de Capá Hernández? No, eso es aquí. ¿Esto es de Monca? Está aquí arriba. El cuarto nivel de aquí del canal. Ok, entonces, una muy buena actividad. Buen recibimiento. Superó un poco la actividad anterior que ella hizo. Es de Capá Hernández ya. Es de Capá Hernández. Sí. ¿Tú por qué lo calculas? ¿Por el color? No, por el salón de Juma. No, por el salón de Juma ahí. Y es el salón de alto de usted, esa de Capá Hernández. Ah, muy bien. ¿En la universidad? Porque en Capá Hernández tiene la ventaja que el PLD institucionalmente está recibiendo los candidatos. ¿Cómo institucionalmente? Si el PLD como PLD, si cada quien, cada candidato tiene... O sea, que Juma no es el coordinador de Margarita ya. No, Juma es el coordinador del PLD. Entonces, Juma va a los actos de todos los precandidatos. Y convocan al partido los actos de los precandidatos. Ah, pero eso llama a confusión. Sí, ese es el sistema que ellos emplearon en Capá Hernández. Por ejemplo, ya ahora no es que Margarita vaya y nada más lo reciben lo de Margarita, sino que el PLD entero va y le hace una actividad. Ese era el estilo que usaba el PLD antes. Y que el producto de la imaginación se fue descomponiendo. Pero ese es el estilo que ya vamos a seguir viendo los videos para que los muchachos sigan poniendo. Esto hay que darle un poquito de audio, porque esto está mal replicar y a esa velocidad que lo llevan ahí. Y eso fue la actividad que hizo Abel en Monte. Yo no creo que sea tanta gente que va a dar actividades. Creo que hay otro pequeño videito y a ver si el control lo puede poner. Creo para que lo vaya poniendo ahí, para nosotros irlo comentando aquí, que vaya pasando el próximo, de las constantes actividades que se están desarrollando en todo el país con los precandidatos. Eso fue para la consulta del 16 de octubre. Ahí van a votar los PLDistas. Y los PLDistas, aunque estén inscritos en la FUPO, si también están en el PLD, tienen derecho a votar. Los PLDistas, si están en el PRM, por ejemplo, están inscribiendo mucha gente en el padrón del PRM, pero si todavía están inscritos en el PLD, también pueden votar. Si no, es porque todavía los padrones no están como depositados definitivamente en la Junta y todavía pueden votar. Vamos a seguir viendo los videos. Hay mucho entusiasmo. Hay que ver si ese entusiasmo se convierte en voto en la consulta del 16. Es muy buena actividad. Eso fue... Vamos a ir a Leonel, a ver. Por la patria y por su honor, integrarse a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano. que Dios y la patria les premien por ello. Bienvenido todas y todos a las Fuerzas del Pueblo. ¡Aplausos! 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 Es la primera vez que un grupo, es un compañero que se entrega a la Fuerza del Pueblo y invita a su madre de la Constitución. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De lo... Aquí tenemos... O esto es el presidente. Vamos a ver si hay audio ahí. Compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Dominicano, a continuación, se dirigirá a todos ustedes nuestro presidente de la circuncrición número uno, Evelio Lantigua. Esa actividad era del PRD. Miren que... Miren a Miguel Vargas en la calle. Miguel Vargas tiraba al medio ahí. Que ha sido una gran actividad también. ¿Dónde estaba Miguel Vargas? Para que tú veas que los partidos... Bueno, es que los partidos... Los partidos son grandes todos, ¿verdad? Ya hay pocos partidos. Vamos a seguir viendo... Vamos a seguir pasando los videos. Este es el presidente. Ahí tiene audio eso. Lo que estamos realizando en todo el país lo está haciendo el PROPEP para unificar todas las ayudas sociales de todos los departamentos y ministerios del gobierno para que ustedes, en un solo lugar donde están todas las ayudas, ustedes conozcan cada una de ellas. Porque los estudios que hemos hecho, muchas de las personas en estado de vulnerabilidad y que lo necesitan, no conocen todas las ayudas que le estamos ofreciendo y que en este gobierno hemos incrementado. Y yo les pido a ustedes para que ustedes se conviertan en gestores y actores sociales que visiten cada uno de los departamentos que están aquí. Aún no lo necesiten, pero lo pueden necesitar en el futuro ustedes o su familia o sus comunidades o sus vecinos. Así que aquí están 17 instituciones del gobierno que le están dando servicio a todos y a todas. Conozcan lo que tiene su gobierno para ustedes. Conozcan y usen todo lo que estamos haciendo, que hemos duplicado las ayudas sociales en estos momentos más difíciles que, por razones diversas, ustedes saben de la pandemia y la guerra, pues nos ha tocado gobernar. Pero hemos tomado todas las medidas para poder mitigar todas esas situaciones con el pueblo y con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Terminamos y resumen por hoy, Sandy, porque estamos contra el tiempo y ya se nos acabó el tiempo. Sí, muy activos los partidos, los candidatos, todo el mundo tirado a la calle del medio. Con todo, con todo. Mira, Domingo Brito una buena actividad, Margarito una buena actividad. Ya ves, una buena actividad. No, porque recuérdate que después en octubre, en octubre se termina esa fase, los precandidatos del PLD. Ya en el 2023 es un año entero de campaña, porque hay elecciones en febrero. Tenemos los cuatro enteros. Ya la campaña. Es funda, es candela. Ah, no, después de octubre entonces hay candidatos que salgan a la chica. Claro, claro. Y entonces ahí hay que empezar a hablar de los alcaldes. Sí, porque viene la municipal. Y regidores que tendrán que empezar a hacer sus amarras. Que se está haciendo poca cosa en eso. Parece que los partidos no se han dado cuenta que eso está ahí mismo. Claro, incluso mucho antes que las elecciones. Por ejemplo, aquí no hay candidato a síndico de los partidos. El PRM no tiene visible un candidato a síndico. Tiene sonando varios. Sonando. En el PLD, si Guarucuya se fue para el PRM, ahí pasó, se quedó sin candidato. Y en la fútbol no hay candidato que no recuerde. Vamos a ver. De eso lo haremos posteriormente. Vamos a ver las recomendaciones. Gracias a Pedro Guzmán por estar con nosotros aquí en Al Compás del Mundo. Sin perder el tiempo, Al Compás del Mundo. La verdad ante todo. Noticias a tiempo con Jim Suriel. Hoy amanecimos con una agradable noticia. Ya está disponible Macier Advance, primer y único gel detergente más cloro espumante que garantiza máxima blancura y limpieza total. Excelente para la limpieza profunda de bañeras, inodoros, lavamanos, cerámicas y demás superficies. Macier Advance es ahorro, rendimiento y efectividad en cada uso. Gane tiempo. Búsquelo en su establecimiento favorito. Simplifíquese la vida. Macier Advance lo hace todo. Espallad Motors Mocha es el punto donde ahora está el taller oficial Toyota. Estamos seguros que te sentirás especialmente atendido por un equipo de expertos autorizados por la marca que le darán a tu vehículo el mantenimiento adecuado que garantiza Toyota a sus clientes. Aquí lo resolvemos todo sin moverte de lugar. Diagnóstico digital, alineación, balanceo, cambio de gomas, mecánica general y tienda de repuestos originales Toyota. Tu vehículo y tú, ahora tienen quien le brinde un servicio de primera. Porque el taller autorizado Toyota está en Espallad Motors Mocha. Más cerca, más seguro. Sigue nuestras redes. Espallad Service. Los vecinos de Don Sergio adoran sus aguacates. Pero él, además de compartirlos, también les ha enseñado que este no es el único fruto de esta siembra. Hay otro que se respira. Esta valiosa sombra que los cobija cómodamente y que protege el medio ambiente. Esta cosecha es permanente. Debemos cuidarla. Sembrar con seguridad es garantía de buena cosecha. En Copcredi, creemos en un mejor futuro para todos. Copcredi, tu confianza en cooperativas. Síguenos en las redes. Vecina, dígame mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que veas. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. Amistad, que es un tocloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que un tocloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. El Centro Diagnóstico Avanzado CDA está totalmente renovado, a la vanguardia de la tecnología, con nuevos equipos y profesionales capacitados para ofrecer a Moca y todo el Cibao resultados con exactitud en cada estudio realizado.